La presencia de otro de los santistas de esta tarde combatiendo con esta producción a ver cómo les recibimos a los actuales de ellos De corazón de los clientes traemos nuestras canciones que cantamos a la vida, a la familia que los amores Gracias amigos por recibirnos y compartir nuestros sueños Somos Banditos, ven y alejo Los Matuá ¡Persenemos! Saludos a mi matulada Querido Gran Buenos Aires decidimos a cantarles Chantamé Te extraño mucho Te extraño mucho vivo contando hasta los segundos de poder verte Te extraño mucho de si abrazarte Quiero tener que una vez más Porque quiero que me digas Amorcito de mi vida Si vos también me extrañabas Mi amor Es tanto y tanto este amor Que nos envuelve a los dos Y nos da felicidad Y nos da felicidad Robando de abraza al tiempo Para amarnos y querernos Si somos tanto a la cual Así vivimos la vida Cada cual con su rutina Que nos separa Que nos separa a los dos Y va creciendo en mi mente Estas ganas de decirte Te estoy leonando por dos Te extraño mucho vivo contando Hasta los segundos de poder verte Te extraño mucho de si abrazarte Quiero tenerte una vez más Porque no sé si vos también me extrañabas Te extraño mucho ¿Por qué? Porque mi corazón es tuyo Mi amor Mírame a los ojos Y verás que adentro Tengo tanto amor Que no cabe en mi pecho Me rechazte el alma en mi corazón ¡Oh! Palvina y mi trinta Tu nombre, mi amor ¿Cómo dice él? Mi corazón es tuyo Tuyo y de nadie más Porque te diste sentido Que en cada latido Que vuelve a llamar Mi corazón es tuyo Tuyo, tuyo no más Sos el amor que a mi vida Llego de alegría y felicidad Sos el amor que a mi vida Llego de alegría y felicidad Buenas tardes Buenas tardes Queridos amigos, queridos chamaneceros Aquí llegamos Llego de alegría y felicidad Y que flores chamaneceros Y que flores chamaneceros Las almas, las almas, las pardosas A ver, almas arriba Almas en fiesta ¿Qué tal, qué tal, mamilia? Sean todos Bienvenidas Y bienvenidos Sos el amor de alegría y felicidad Y es el amor de alegría Y es el amor de alegría Y es el amor de alegría Papá de hoy Suéntenos me acoques, suéntenos ¡Tarte, tarte, tarte! ¡Los cantaderos! ¿Están viviendo en el Paraguay? ¡Ahora sí! ¡Me hinchadito, me hinchadito! Comenzó con un cañón boom Que vio ocho de cabrán ¡Las matuarias de ella! ¡Chemango A! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Dale, Eva! ¡Ismael y Maín Toledo! ¡Me damos la mano, ¿no? ¡Vamos! ¡Muera! ¡Ya no se quiere! ¡De el flote que flote a través! ¡Los cantadores! 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 Con pancha, amigo, eso vale Te voy a lanzar Te voy Vamos, Fabián, preste Oh, típico chamangé De mi tierra, pa' ir hoguera Sos peludo y melodioso Que nace en el corazón El merecer es el orgón De esta música genuina Jamás ha sido el varón De mi tierra correntina ¡Qué grande que se ha cantado por Dios siempre! Como Fernandito, ¿verdad? ¡Va y tan viento, eh! ¡Vamos! Y así, así Se va a venir en la última vueltita Porque hasta el final le vamos a patear, che ¿Cómo ves? Y ahora seguire Desarrarea con tu onda, chachón ¡Tá! ¡Bueno! ¡Suéntate, suentate, suentate! ¡Ya lo hablas! ¡Ay, la corporación! A continuar, continuada Cuando del amor me encontré olvidado Y creí que nunca más Creí que nunca más iba a ser feliz Llegaste tú Y a pesar de mi destino Y a mirarte conmigo Y a las vidas Tenía en el mismo marido Cuando pensé que la vida Me quitaba la alegría Y me gasté Para cambiar mi destino Enseñándole el camino Y me gasté Mucho tiempo descuidado Eras mi sueño dejado Mi eterno amor Pero el tiempo no fue en vano De a poquito fui ganando Tu corazón Llegaste tú Aquella noche Que en silencio te miraba Y sin sabero Por temor A qué pensaba Guardaba en mí Lo que el corazón Llegaba Y no aguanté Mediendo tus ojos Y a tu lado Me enseñé Tomé tus ojos Y tu voz También robé Abrazos Por el gran amor Que yo soñé Sin mirar atrás Sin saber el rumbo Yo no veo Con vos Hasta el fin Del mundo Y el mundo Sin mirar atrás Sin saber el rumbo Sin saber el rumbo Jago en las estrellas Pero en tu mirada Los polvores Quedan No existe lugar Ni nada importante Solo estar con vos En cualquier parte Cuando estamos juntos Todos jugaderos Se alejan las dudas Las primas Los miedos Como tengo todo Todo lo que quiero Y me enseñando La famosa raya Cuando se piensa Cuando se piensa Eso es Eso es Eso es Eso es Vamos Y el fronso Y el fronso Todos Todos La palabra Venido y el hermoso Gran Buenos Aires Distintos provincianos Con los miedos Con los miedos Con el chamamé Bueno ¿Qué tal es amigo Los bailarines De esta vez Que se Es el tercer Que lo Fúbora Bueno Para los hermanos jóvenes Que van a luchar Con los miedos A Félix A José Eduardo A todos Vamo a ver Vamo a ver Vamo a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Globos! He seguido por la jod Sugar De mi mentira un tratado Hoy se conviene a dejarme Del cabo de mis queridos Una princesa me quiere Muy hondo en el corazón Al decirte mi canción Adiós y la tercera Ojalá pueda muy pronto De nuevo volverte a ver Y para siempre tener La dicha de los naceres Pero si el mentir no quiere Que sufra como un varón Que vivo de corazón Adiós y la tercera Y cuando la madre que me dio la vista Perse desconciente En mi alma está Y al conto de muchas Pero muchas latitudes De los enseñanzas no me apartarán Se me hace que ando portando la torcha Con pasos de niño Llego en procesión Y me alegro en el alma Porque vuelvo siempre Y hoy Y hoy más que nunca A tu sol amado Mercedes Corrientes Termine la canción Mi último pensamiento Me dedico en la partida Son las quejas más sencillas Que lanzan el alma A Dios digo a tus mujeres Y a tus recuerdos queridos Repitiendo entre suspiros A Dios A Dios si unante merece A Dios si unante merece A Dios si unante merece Buenas tardes familia Querido aplauso Gracias de corazón Por recibirnos El gaucho del ingenio Bueno ya Vamos a estar cumpliendo Con los pedidos De todas las mujeres Queríamos robarles Un minutito de tiempo Como siempre Para saludarlos Y Para recordar Porque Este fin de semana Fue muy especial Para nosotros Para nuestros sentimientos Y para todos Los que recordamos Con amor Con respeto A nuestro hermano Ariel Alejo Alfonso Un aplauso al cielo Para él Que nunca se va a ir Que está con nosotros Con Fer Con Pablo Y con su hijo Alejo Ariel Alfonso Muy bien Gracias Mario Toledo Espectacular sonido Gracias Maurito Hay varios pedidos ahí Así que bueno El último disco está quedando De la vida que armamos Ahí Atención Así que el último Justamente es hoy Así que después De más CD Gracias a todos Hay varios pedidos Pero usted dirá ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a seguir Seguimos cantando Bueno Necesito la verdad Necesito la verdad Basta Basta de tantas mentiras Por lo que no me lo digas No saber estudiar Te conozco bien Y además No me voy a sorprender Sé ganar y ser perder Pero con vos Pero con vos Nunca más Te deslumbró Te deslumbró tu belleza Tu sonrisa Tus panadas Me ilusioné De a poquito Hasta creer que me amaba ¿Qué pasó? Pero empecé a darme cuenta Que tú vas Y tú cambiabas Te vivías de mentiras Pero con vos Nos preguntabas ¿Qué es lo que hacemos? Moneda de los caras No tiene valor Es más de mi caranía Moneda de los caras Una alma de amor La otra te daña Yo soy un cariño Que al fin comprendí Que no van a estornar Los pecados Al canto del bolito De los caras Cuando al fin le decimos En el bol Como son Todavía no hay tos De la fórmula Y se nublan Estos pensamientos Que el rojo De ellos Estás peleando Cada vez que le he dicho No hay tan fácil No hay tan fácil Añar el olvido Cuando la relación Se te viene Y más y mucho has querido Cada tanto Todo en el acerir En el corazón Me pegó tu recuerdo Otra vez Y me trae toda la ilusión Y no sé cómo hacer defender En el corazón De tu corazón Te adecuó sin decir Ni por qué Te bendice la presentación Que al fin no lo vas a volver Y me trae toda la ilusión Y me trae toda la ilusión Y me trae toda la ilusión Y no sé cómo hacer defender Que con el corazón De tu corazón Se adecuó sin decir Ni por qué Me re depite Y me trae toda la ilusión Que a mi lado lo vas a volver ¡Gracias! 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 ¡No podríamos manejar la patctive! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! 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 Ahí seguimos para ustedes en este bloquecito especial con estas palabras que es un poco un mensaje que queremos dejar en cada escenario donde nos toca estar los bandúas. Estas palabras que escribimos y que por suerte pudimos llegar a grabar con nuestro hermano Arielito. Ahora la voz de Fer suena de esta manera. De hablarles de cosas que suelen pasar, de esa mala costumbre de ofender a los demás. Muchas veces se burlaron por mi físico y condición, o tal vez, o tal vez me criticaron porque creen que la razón, pensando que por reírse se sienten ser superior. Pero se olvidan algunos, pero se olvidan algunos que todo, que todo lo mira Dios. ¡Oh, Dios mío! No soy nadie para buscar, pero sí les aconsejo que se miren al espejo antes de hablar de otra gente. Es mejor andar de frente con la conciencia tranquila y disfrutar de la vida porque una sola tenemos. Yo soy, yo soy así nomás, mi charles, mi lujo tengo, me he visto por lo que puedo y mi trabajo me da. La plata te vende fama, pero nunca es duradero, porque el cariño sincero se gana con humildad. Mi gran fortuna, sí, mi gran fortuna, aquí les vuelvo, sin duda es lo mejor, tener muchos amigos, una familia de amor. Eso, eso, eso nos compra el dinero, se gana de corazón. Y así se vive el feliz, se los aseguro, se los aseguro yo. Siempre se empieza de abajo, para así poder crecer. Y cada uno tiene derecho de ser lo que quiera ser, porque la vida se trata de tus propias elecciones, aprender de los errores e intentar otra vez. Me gustaría que todos empecemos a cambiar, pensar distinto, está bien, hacer diferencia, es lo que está mal. Los muchos, o como, siempre hay que valorar y quererse a uno mismo, sin fijarse en los demás. Gracias, gracias, gracias por darme este tiempo, y me esperas escuchar, perdón. Pero no se ha ofendido a alguien, yo soy así, yo soy así, los más. Y ahora, con fuerza en las palmas, con las palmas de todos arriba, dale, le doy y nos gane, nos gane, nos gane, nos gane. ¡Muchas gracias! Vamos acá, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! de ceremonias, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ale, esto es lo que yo les digo! ¡Cambal, castillo! ¡Oh, wow, wow! ¡Ale, esto es lo que yo les digo! 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 ¡Aquí me llegan a hacer algo! ¡Bero! ¡Ale, toalla, milla! ¡Ale, la vida más todos los tiempos! ¡Ale, toalla, pequeñe, llegamos! Hay mercederos en la tarde, ¡vamos! 191 años, puse con la ciudad y el 5 de julio nos vamos a merced ¡Uy! ¡Tú muchas mercedes, por ti! ¡Qué linda que sos! ¡Abre, cabalucita! ¡Cómo es! Somos mismos, listas, pocos heridos del escudo de Merced les traemos para ustedes nuestro típico chamamé y en ello les nombraré a mi Mercedes Corrientes y el homenaje periviente a nuestro rostro, don Gabal y este abrazo siempre es el reino del conjunto los matuados ¡Uy! ¡Feliz Julio! ¡Feliz Julio!